Madison Anderson no solo obtiene la victoria en La Casa de los Famosos, sino que también ha tenido la dicha de encontrar el amor con Pepe Gámez. Muchos creían que entre ellos solo existía una verdadera amistad sólida. Otro regalo que posiblemente tengan es el de Telemundo, que les ofrece la oportunidad de protagonizar una telenovela. Al enterarnos de esto, nos preguntamos cuánto dinero les pagarían a Madison y a Pepe Gámez por contar su historia y por ser los protagonistas principales. Según rumores en los pasillos de Telemundo, les correspondería una gran suma de dinero, una cifra jugosa en dólares. Te revelaremos esa cantidad en este canal, pero antes, suscríbete y activa la campanita para estar informado. Telemundo, la cadena televisiva, acudirá al llamado de todos los seguidores de Madison Anderson y Pepe Gámez. Están planificando producir una telenovela que narre la historia de cómo estos dos personajes se conocieron. Aseguran que esta novela mantendrá enganchados a todos los fanáticos de ambas figuras, sin apartar la vista de la pantalla ni por un momento, incluso después de que concluyera el programa Letty la casa de los famosos tres, donde la modelo puertorriqueña Madison resultó ganadora. Los seguidores de Madison y Pepe Gámez han solicitado una novela basada en la maravillosa historia de amor que rodea a esta pareja. Su encuentro en el reality show y su actual declaración de amor durante unas vacaciones están siendo ampliamente comentados. Hasta el momento. Se dice que a Madison le darían la suma de 850 mil dólares y a Pepe Gámez por su gran experiencia como actor le pagarían 950 mil dólares. Telemundo no ha emitido ningún tipo de declaración oficial sobre esta posible novela y el pago de los actores. Sin embargo, de acuerdo con nuestras fuentes en los pasillos de la instalación, se rumorea que Telemundo tiene la intención de llevar a cabo este proyecto, ya que se espera que sea un éxito a nivel mundial. Aunque solo son rumores por ahora, veremos si se vuelve en realidad. Nosotros continuaremos investigando para mantenerte informado. Lo que sí sabemos es que el amor entre Pepe y Madison crece día a día, brindando esperanza y alegría a todos aquellos que desean que sigan juntos y amándose por siempre. En los últimos días, se ha observado a la pareja besándose en un restaurante de Nueva York, al cual acudieron después de un evento al que Madison asistió en la Gran Manzana. Esta muestra de afecto ha generado preguntas sobre la verdadera naturaleza de su relación, y los videos y fotos de ellos besándose se han viralizado en las redes sociales. Ahora ya no ocultan su amor. ¿Qué opinas de esta gran suma de dinero que le estaría pagando Telemundo a la modelo y al actor? Déjanos en los comentarios tus opiniones sobre este tema, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y dale me gusta al video.